Música Vuelo en olas de mar Esta de olas son Y tu riso que se siente veloz Te estoy siguiendo Hoy a ti encuentro Volando y volando de mar Sobre un océano De angustia Es que te extraño tanto Yo no sé vivir sin ti Y en el viento viaja tu voz Me trae tus promesas Cuando impulsa las olas Y las estrellas en la playa Si en el agua corre tu energía Es porque piensas en mi Estas muy cerca Puedo olerte Puedo percibir Tu íntima fragancia Puedo sentirte palpitando En cada vena de mi cuerpo En cada poro Para un corcel reloj Cabalgando en mi corazón Puedo sentirte dentro de mi Mi mujer amada Amada Vuelo en olas de mar Cresta de olas soy Y tu riso que se desliza veloz Te estoy siguiendo Voy a tu encuentro Voy a tu encuentro Voy a tu encuentro Voy a tu encuentro Nada jamás Podrás separarnos Podrás separarnos Este amor es único Es tan real Tangible y tan verdadero Un don del cielo Un beso de Dios Dos gotas de diamante Dos gotas de diamante Que cayeron del alto De la fuente misma Del creador Vuelo en olas de mar Vuelo en olas de mar En alas de espuma Cresta de olas de mar Y tu eres riso Y tu eres riso Que se desliza veloz Te estoy siguiendo Voy a tu encuentro Vuelo en alas de mar Si en el viento viaja tu voz Me trae tus promesas Con impulsa las olas Y las estrellas en la playa Si en el agua corre tu energía Es porque piensas en mí Estás muy cerca Puedo verte Puedo percibirte